¡Hey! Espero que estén listos para este video y este video muy probablemente da para una segunda parte y si lo quieren déjenme en los comentarios, pero ustedes lo saben, yo quiero que ustedes se vean en el espejo y que cuando se vean se sientan orgullosos de lo que ustedes ven y es que yo solía ser ese chico que me setea bien conmigo mismo pero como que no era consciente de las cosas de las cuales estaba hablando que no eran mi estilo correctamente, yo creía que ese estilo estaba bien y por cosas que yo había visto y que me habían dicho pero el día de hoy quiero que tomemos acción a esos problemas que son problemas horribles que yo también tuve, que seguramente ustedes están teniendo y que yo quiero que ustedes paren justo en este momento y que no tengan que pasar por estos problemas que por cierto aquí tengo toda la última colección de los accesorios de Dark Horse Primal que son accesorios completamente minimalistas, muy masculinos y que van con cualquier look voy a estar haciendo el giveaway de toda esta colección para uno y ustedes que lo único que tienen que hacer es, número uno, suscribirse a mi canal de YouTube si aún no están suscritos número dos, tienes que seguirme en mi Instagram y seguir también la cuenta de Dark Horse Primal te dejo aquí su Instagram y por último, etiquetar en mis últimos posts a dos amigos es lo único que tienes que hacer y con eso ya vas a estar participando para poderte ganar este premio que el ganador lo va a dar el lunes 27 de abril así que tienen bastante tiempo para participar y sin nada más por añadir vamos con ello que es a lo que venimos a ver, veamos la primera cosa que quizá muchos hombres o incluso tú no veas como un problema la neta es que al menos 5 o 6 de cada 10 hombres están llevando su talla de pantalones incorrecta y esto es porque simplemente no se meten al probador para probarse los pantalones y ver que realmente les queden bien porque es súper importante para nosotros como hombres que llevemos nuestro pantalón en nuestra talla que es la talla de nuestra cintura porque posiblemente si no se han dado cuenta esto es lo que le pasa a la gran mayoría de hombres y luego pasa que se prueban un pantalón y si les queda bien, digamos no les queda apretado de las piernas pero les queda un poco colgado de la cintura no les importa nada más que eso no les importa si les queda muy apretado de muchas partes y eso no debe ser la cosa no es la forma correcta en como tú te debes de probar los pantalones si tú te compras un pantalón de entrada de la cintura te tiene que quedar perfecto no tiene que sobrar nada de tela como este este me queda un poco grande debes de sentirte como si tu pantalón lo hubieran hecho justo para ti como enseñado especialmente para ti y es más y es que si hacen los pantalones a tu medida de hecho hay tantas tallas hay talla 28 hay talla 29 hay talla 30 32 como este este debe ser el consejo número uno cuando compres pantalones debes tomarlo muy en cuenta también en ocasiones no podamos muchas veces controlar nuestro peso a veces puede que seamos talla 32 otras 33 incluso 34 y tal vez de nuevo a 33 y eso si estamos comiendo de más y no estamos haciendo ejercicio por eso también un cinto puede arreglar esto esto puede ser muy benéfico para nosotros porque si hacemos que tal vez no importa la talla de tu pantalón si te estás moviendo mucho entre 30 y 32 el cinto va a hacer que tu pantalón te quede perfecto que no se te suba que no se te baje y que lo sientas de una manera perfecta a tu cintura y además de que el cinto es un accesorio que se ve muy bien y va a hacer resaltar tus pantalones a la perfección no se te van a estar moviendo ahora igual hablando de pantalones y como enseñador se los tengo que decir los pantalones no están hechos para que los lleves a la mitad de la nalga no importa si eres cholo si eres fresa si eres riquillo lo que tu quieras el talle es el talle de los pantalones este siempre debe de ser de tu cintura que te apriete perfectamente y ahora si el problema es que te quedan bien de la cintura pero tienes unas piernas un poco más grandes eso puede llegar a ser un problema lo que quiere decir es que vas a terminar comprando una talla más grande porque necesitas que te quede de las piernas pero ahora te va a quedar grande de la cintura entonces lo que tienes que hacer es salir a esa tienda y ver a otra tienda por lo general hay miles de cortes en cada tienda y puedes encontrar pantalones que sean de tu cintura pero que sean de un corte de pantalón más largo o más pequeño o de la cintura más pequeño pero las piernas más grandes el punto es que encuentres pantalones que sean perfectos para ti créeme los vas a encontrar número dos locos y este si es un poco más molesto y estoy hablando de los hombres que tienen como un poco de boobies de senos y bueno esto es molesto y tiene que ver por dos razones en específico la número uno puede ser porque tengas ginecomastia que esto es porque posiblemente tu cuerpo desarrolló tejido mamario en el pecho y esto haga que no parezca sino que realmente tengas boobies de hombre pero boobies y número dos no es ginecomastia no son senos pero es grasa que se acumula mayormente en la zona del pecho a veces en las llantitas en el abdomen y esa grasa acumulada hace parecer que tienes boobies y es muy incómodo ahora el problema con esto es que no se impide utilizar playeras de colores claros como blanco color crema porque por la luz hace parecer que tenemos pecho por el tipo de sombras y puede que esto seas un hombre flaco pero si tienes tendencia a almacenar grasa en estas zonas del pecho que pueden ser como te lo mencioné pecho, abdomen o las llantitas también puede parecer que tienes boobies a pesar de que seas flaco que una idea maravillosa es que si tienes este terrible problema es que debes de ponerte a hacer ejercicio y está completamente comprobado que en ambos casos ya sea por genética o por acumulación de grasa haciendo ejercicio puedes eliminar estos problemas de tener boobies porque ustedes saben es feo tener posiblemente que quieres verte bien quieres estar guapo vestir colores claros como un color rosa como este pero no lo puedas usar porque salta la vista la chichita y que si te marca un poco más el pezón y eso es muy molesto y te puede hacer sentir muy inseguro que incluso ir a una alberca o a la playa puede ser un gran problema para ti por eso mi recomendación para ti es que hagas un poco más de ejercicio entonces hay que ponerse las pilas darle mucho al ejercicio que por otro lado si lo tuyo no es el ejercicio y quieren simularlo de otra forma venden unas playeras cortas de compresión que te ayudan a contener y apretar todo lo sobre el cuerpo digámoslo la grasita que puedas tener para que de esta manera cuando te pongas tu playera exterior tu playera interior que es la compresiva no se note por debajo y no se te vean las llatitas las chichitas o toda la grasita que sobresale de nuestro pecho número 3 y tengo que realmente hablarles de esto locos porque hay muchos de ustedes que siguen comprando playeras chafas con cero calidad que las usan para vestir o para verse bien por debajo de un traje cuando realmente ya existen muchas marcas como nuestra marca porte que ofrece a mi parecer la máxima calidad de ropa al mejor precio posible y estoy hablando de que estas playeras o camisas se sienten como ninguna otra que han tocado por ejemplo yo ya no puedo salir de mi casa si no estoy utilizando estas piezas porque son tan cómodas me hacen ver tan bien que en automático ya estoy ganando y siento que me veo realmente mejor que otros hombres que por ejemplo me pasa que si me duermo con una playera como esta de mala calidad y despierto con ella salgo y me veo todo arrugado y todo feo pero en cambio si salgo con un aporte en la misma situación que me quedé dormido pero con esa playera no se va a notar en ningún momento que pasaron 24 horas acostados con ella por eso hoy les quiero recomendar porte clutching porque no es porque sea mi marca pero hacemos las mejores piezas con la mejor calidad las más suaves y en general las mejores playeras y camisas para hombre que nunca habían utilizado en su vida estas playeras tienen una tela super suave y muy ligera y también se emboldan perfectamente sobre el cuerpo porque no solamente hacen lucir las partes del cuerpo que deben de sobresalir sino que tienen un corte que es nuevo en playeras que además la tela hace que se amolde perfecto al cuerpo te va a dar más estructura con una forma más atlética y en pocas palabras con el físico de un superhéroe sé que la marca les va a encantar y por eso les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción para que se incluyen al juego y prueben estas playeras que sé que se van a volver sus favoritas eso utiliza mi código JR25 les vamos a dar 25% de descuento en todas sus compras el siguiente problema es no hacer ejercicio y este es un problema horrible porque como sabemos hacer ejercicio tiene muchos valores agregados positivos a nuestra vida pero hablando de la ropa te vas a ver más músculo si estás utilizando la ropa correcta y si haces ejercicio vas a evitar con el ejercicio que se te vea la pancita vas a empezar a bajar tallas que eso también es muy bueno y va a repercutir en tu confianza te vas a empezar a vestir mejor te vas a sentir mejor y ahí estás ganando porque si haces ejercicio físico ya sea en la mañana o en la noche o en la tarde a la hora que tú quieras vas a empezar a crear un hábito y eso es súper bueno porque te va a empezar a empujar poco a poco como una bola de nieve donde ya no quieras dejar de hacer ejercicio pero bueno mi gente esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado estos fueron algunos errores o problemas que tenemos con la ropa pero les recuerdo que si el video les gustó me ayuden muchísimo darle like al video compartiéndolo y suscribiéndose por aquí para que no se pueda ninguno de mis próximos videos también si quieren saber un poco más de este canal les voy a dejar aquí para que vayan y la chequen yo me despido solamente a recordarles que está el video de los artículos de Dark Horse Prime para que vayan y los chequen y nos vemos en el próximo video bye